Saludos Venezuela, buenas noches. Bienvenido a tu programa Puesto de Mando. Venezuela nuevamente esta semana en el tapete de la información de la noticia mundial. Todos los países cursaron información de hechos que tienen que ver o que están vinculados a Venezuela. Y por supuesto, lamentablemente de hechos nefastos, de hechos que atentan o han atentado permanentemente contra la moral. Y esos hechos lo que están marcando también, sin lugar a duda, la caída de lo que ha de ser este régimen de ignominia destructiva contra la nación, contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Esta semana se libró una información relativa a una recompensa contra uno de los líderes que ha tenido este régimen durante años y que se ha visto en curso en delitos de narcotráfico, de terrorismo y que está en Venezuela todavía marcando pauta en las cabecillas o como cabecilla o a la cabeza de este régimen. Y que sostiene de una manera cómplice el resto de los que forman parte de este régimen. Nos referimos en particular a Tarea de la ISAMI y que en el programa del Mazolandro del día miércoles apareció de manera introspectiva, como por sorpresa. Algo previamente elaborado o preparado que llevó a cabo el Mazolandro para demostrar o para hacer una demostración totalmente, digamos así, caradurisma. Caradurismo desde el punto de vista de lo que significa lo que se señala sobre estos personajes y que están abiertamente descubiertos en todas las acciones delictivas que han llevado a cabo. La llegada al programa del Mazolandro o la aparición en el programa del Mazolandro de Tarea de la ISAMI no es una sorpresa realmente. No deja de tener esa relación estrecha entre estos dos individuos que forman parte o han formado parte desde que el difunto traidor inició el gobierno en el año 99 como parte de esas acciones delictivas que fueron haciendo fuerza y estructura y fortaleza al régimen para sostenerlo desde el punto de vista de lo que ha sido el señalamiento permanente de este estado forajido, de este estado delincuencial, de esta casta delincuencial que hoy dirige a Venezuela desde el punto de vista de una usurpación del poder. Tarea de la ISAMI fue señalado de acuerdo a denuncias y a hechos comprobados acá en los Estados Unidos como un narcotraficante. Pero también ha sido señalado como parte de ese movimiento que ha tenido la presencia en Venezuela de grupos islámicos extremistas, terroristas de Hezbollah y Hamas en el orden de lo que ha tratado de llevar a América Latina para sostener y para hacer de esa fuerza terrorista una posición contraria y cercana a los Estados Unidos. Y crear esa inestabilidad en la región unida a un proyecto que trajo al difunto traidor bajo la manga de manera engañosa y lograr el poder en Venezuela. Ese proyecto castrista, comunista, que es el que ha conllevado la destrucción del país, que es aquel que ha dado lugar a que este país caiga de la manera como ha caído nuestra nación en los niveles de desastres que hoy sufre la población venezolana. Veamos a continuación cómo el Mazolandro se expresa precisamente de este narcotraficante señalado y dado en recompensa o mostrado ya en una recompensa la solicitud de captura. En esta cita que vemos a continuación, el Mazolandro expresa su relación, su intimidad con este narcotraficante, su hermandad de una manera u otra y lo señala desde el punto de vista que en Estados Unidos se esté haciendo un lobby contra su nacionalidad o su origen propiamente y su religión. Totalmente contrario, es el empantallamiento que hace el Mazolandro sobre ello, es el enmascaramiento desde el punto de vista de lo que probadamente ya existe acá en los Estados Unidos y en Venezuela también, porque señalamientos vienen propiamente desde Venezuela y no necesariamente de lo que se ha determinado internacionalmente sobre este personaje como es Tarea Laizami. En el programa se burlaron, en el programa hicieron parodia de los 10 millones de dólares que se ofrecen en recompensa por información o por captura de este individuo. Pues allí estaba Tarea Laizami, allí sigue. Ahora, ¿qué hay detrás de toda esta relación entre ellos? Veamos a continuación lo que dice el Mazolandro sobre cómo se encuentran realmente estos personajes en la actualidad. Se dice que están divididos y él dice, pónganse a creer y saquen sus cuentas de que estamos divididos. Que ustedes van a estornar y a nosotros nos va a dar gripe, dice el Mazolandro. No, papá, aquí lo que pase y en cualquier circunstancia, el día que ustedes quieran, me encontrarán a mí, a Padrino, a Reveror, a Nicolás, a Tarea, en la misma línea, enfrentándolos. Pero esta misma línea de ellos, de estos que nombró principalmente, de Nicolás, de Vladimir, del mismo Mazolandro, de Tarea, de Reveror. Todos esos que han sido sancionados internacionalmente y especialmente aquí en los Estados Unidos y que todos en Venezuela reconocen desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de ese narcotráfico, desde el punto de vista delito de la deshumanidad. Esa misma línea terminarán presos o terminarán como cualquier otro tirano, asesino, que en medio de la fragua de un combate no tendrá o no habrá perdón contra sus propias vidas. Esa línea de estos delincuentes, esa línea va a caer. Esa línea estará presa o esa línea estará muerta realmente. Realmente, pero Venezuela tiene que despojarse precisamente de estos individuos que son los que han llevado, a raíz de la llegada del difunto traidor, a destruir a nuestro país, a destruir a nuestra nación. Están pendientes de esos señalamientos, de esa relación jurídica que internacionalmente ya pesa sobre ello. Y esa acción está supeditada también a que en cualquier momento surja o internamente o externamente la captura de estos individuos. Sobrevendrá y esto no va a tardar y no va a tardar porque hay proceso, hay trabajo y hay acciones que se están realizando para lograrlo. Eso es una llave para la libertad de Venezuela y lo veremos muy pronto, Dios mediante. Seguimos en el próximo Semento.